El sonido está formado por zonas alternativas de aire comprimido y rarificado, que avanzan formando una onda. El efecto Doppler, describe la variación de la frecuencia de un sonido, cuando la fuente del sonido se acerca o se aleja del observador. El que un sonido sea más grave o menos agudo, depende de la frecuencia con que los frentes de onda llegan a nuestro oído. Cuando la fuente del sonido se acerca a nosotros, los frentes de onda están más apretados y llegan a nuestro oído con más frecuencia. Escuchamos un sonido más agudo. Cuando la fuente se aleja, a nuestro oído llegan menos frentes de onda por segundo, y el sonido es más grave. Cuanto mayor es la velocidad de la fuente, mayor es el cambio de frecuencia. Cuando un avión supera la velocidad del sonido, los frentes de onda se comprimen, y forman una onda de choque que oímos como, estallido sónico. ¡Pero que se acioniste! ¡Ajúb Jahrhウ00,INESTRA! ¡Pero vice, 2007! ¡Conoces, Minecraft, me entregu orbita, cúb� por qué la fuente se sujeta a otro oído! ¡Halo también! Yo no sé, por favor! ¡Cuandoillas se comunes ya garotando, puedes ver! Gracias.